continuando con esta información y con todo el contenido de farándula novio de la mami kim casi arma un lío un tremendo lío en discoteca de la capital haciendo competencia de quien bota más bebida otro poco con atención otro vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales en este fin de semana donde se apresa a la hermana de la yailina más viral la conocida como mami kim quien estaba acompañada de su novio y su seguridad en una discoteca en la capital su novio pues estaba con otro haciendo competencia de quien bota más bebidas al suelo luego pues se manotearon escaló un poquito más alto el ambiente pero la seguridad evitó algo peor vamos a ver el vídeo de ese momento es que estos dos muchachos estaban ahí sanamente haciendo una competencia y ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí pudimos ver la espléndida competencia de quien bota más botellas, más bebidas La nueva competencia que ha acaparado las cámaras, ese es el nuevo juego de apuestas, es ahora, 2024 Señora, ahí pudimos ver la mentalidad que tiene la persona, o sea, personas que por obras del destino están con personas pudientes, ¿verdad? Que tienen su dinero, tanta gente con necesidad de tener par de pesos para hacer algo fructífero con su vida, de tener su ranchito, lo que sea Y vienen estos tigres a hacer competencia de que quien gata más bebida y quien, o sea, eso es lo que estamos, ni siquiera deberíamos hablar de esto Porque es que es algo estúpido, o sea, como que tú dices, concha, de verdad, eso es lo que yo estoy viendo, estoy consumiendo Me están engañando mis ojos, que eso es lo que enaltece al hombre de ahora, de ver quién gata más bebida en la discoteca Que yo compré cuatro moeiras, cuatro, le eché todo en el coste de hielo y esto para mí, esto es como ya de cinco pesos Por ti, manito, dalo tú, también tú, pero yo no gasto mi tiempo y dinero en eso Entonces, yo digo, esto supera a Mami King, como que ya está limpiado un poquito hablando en el ámbito de los chismos Ustedes saben que es Mami King en el tolequina, que se habla de un chisme, y como que ya luego que entró a ¿Cómo se llama? Los Gediondo, el programa Se llama así, señor, no, que yo le estoy diciendo Gediondo, se llama así Los Gediondo, se llama, el programa que está de Jainabil, Mami King y los demás Ella como que se ha aplacado un poquito, pero ella lo que necesita es todavía Sabe seleccionar la persona con la cual ella va a estar, o sea, su pareja Evita tú solo como a Mami King de tu vida, gente que no te suma Porque está bien que le gusten lo malo, como dicen a las mujeres Que le gusten los tigres malos, que sean hombres, tú sabes que se le vea, que yo sí Pero no con esa mentalidad de votar bebida porque sí, de que para dársela Y además tú también dolía en discoteca, por eso, por esa simpleza Por esa cosa, que eso se va a los otros, eso se va para el día Cuando eso sale en una noticia que te aduitera, nadie lo ve Entonces no hay necesidad de hacer este show Porque es como dice, decía bien una vez No dicen Mami King, dicen, no dicen el nombre del novio Dicen el novio de fulana Te embarra tú, aunque tú no quieras, tú te embarra Es de él que estamos hablando ¿Quién fue que lo hizo? ¿Y qué estamos mencionando primero? Mami King Entonces es a ella que le dice, preocúpate por ti Porque es tu nombre que están ensuciando Lamentablemente, porque ya tú eres figura pública Ya tú estás en el medio, ya estamos hablando de ti Ya la gente sabe de tu existencia Entonces tienes que cuidar mucho tu imagen De qué hombre tú tienes al lado Que, por ejemplo, tu hombre tenga dinero de comprar 10 moe Es mejor, suena mejor que escuchemos una noticia Que digan, el novio de Mami King Compró 10 moe Y para todos los tigres que estaban en la mesa con ellos Bueno, la están consumiendo la 10 moe Está bien, porque eso es dinero para la discoteca Pero dice que el novio de Mami King Compró una moe y le está haciendo la competencia De cuál bota más en el hielo la bebida O sea, que Es atractivo, eso no es atractivo Si era para darle envidia a otra persona Eso no es atractivo Ni nadie quiere saber de eso Porque no estamos buscando nada con eso Si no a veces es ridículo Para mí eso a veces es ridículo Mira, tú sabes que hay una palabra Que dice El deseo de pertenecer pone al débil a divariar O sea, esos tigres Si, una palabra bien interesante Filosofía Filosofía Tú sabes que ese tipo de gente así Como esos dos panas Que se le ven que son dos personas Que lo que tienen No han luchado por lo que tienen Son gente que yo te apuesto Que lo han conseguido bien fácil Porque se le nota Una gente que va a un sitio A malgastar el dinero Supuestamente porque tiene Sin saber el sacrificio Es porque yo entiendo Que no sabe el sacrificio Que se hace Para tú conseguir Un dinero para tú estar heavy Ese tipo de personas Que hace este tipo de cosas Son las personas que obtienen El dinero súper fácil Y así mismo como fácil lo tienen Fácil se va También dice otro refrán Y ustedes saben que es así Entonces Este tipo de personas Que van a hacer el ridículo Porque en la discoteca Y me excusan Porque hay gente Hay gente social Que va a la discoteca A disfrutar A gente que le gusta ese meneo Pero van otro tipo de personas Otro tipo de calañas A hacerle fronte A gente ¿Entiendes? Yo con la luz No veo nada Yo no veo nada Con la luz Para los lados O sea El que pasó Con la botella Con la velita Yo no te entiendo Van como hacerle fronte A gente Van como hacerle fronte A gente Entonces Y hacer ridículo O sea A el chaval O sea A querer pertenecer A algo Que ellos entienden Que no pertenecen ¿Me entiendes? Porque tienen esa baja autoestima Tú lo ves Que viven Viven esa vida Así Desperdiciando el dinero Y lamentablemente Lo que fácil viene Fácil se va Esos son momentos Que después tú lo ves En 10 años Esa gente quejándose Diablo Yo tiraba tanto Y viven del yo era Porque son gente Que no tienen Cuando consiguen el dinero No tienen un propósito Entonces Vienen a hacer este tipo De paquetes Para que el otro lo vea Porque viven de eso De que el otro lo vea De que el otro lo consuma ¿Me entiendes? Andan con esta tal mamiquín Otra envidiosa También Con deseo de pertenecer Que no dejó No dejó brillar A su hermana Sola Igual que su mamá Que son dos envidiosas La tal Wanda Y la tal mamiquín Son dos envidiosas Que lamentablemente No dejaron brillar A su familiar Y quisieron venir A engancharse de la pampa Y quisieron venir A forzar la jugada A forzar el bingo A querer ser la influencia A la mala Para estar opacando El sonido De su familiar Son dos envidiosas Se lo digo yo atentamente Dos envidiosas La tal Wanda Es ahora Que ahora priven influencia Que es la más bonita Que si se lo diende Que si hizo el cuerpo La mamá de Jailín Que ahora priven En Martita de la cuenta Y mamiquín Otra ridícula ¿Me entiendes? Son ridículos Que lamentablemente Le dan la oportunidad Porque en la capital No vale De que usted sea En la capital No vale De que usted sea educado De que usted sea Que usted tenga un título De que usted sea lo otro Usted vale Lo que usted representa En las redes sociales Con sonido ¿Me entiendes? Y esa mamiquín Lo que es una dichosa ¿Me entiendes? Una persona Que cuando pase de tiempo Nadie va a tener Que aproveche ahora Porque una gente Que no tiene Ninguna base Ninguna formación Ni nada Es una gente Que está en su momento ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que pasa Con este tipo de personajes Y obviamente Ese tipo de personajes Tú lo ves Con ese tipo de gente Ese tipo de gente Que no tiene Nada en la cabeza Miren para acá Esa gente Tienen un maní De cerebro en la cabeza La tal mamiquín Y esa dos gente Que están peleando Porque ¿En qué cabeza cabe Que usted va a pelear Y que por quién ¿Quién bote más Una mujer? Pues ustedes están volviendo locos Dios mío Tanta, tanta va Tanta, tanta va